Música Al final Rebo es una marca que está absolutamente relacionada con el agua, con el mar, con los océanos. Para mí los animales son movimiento, son naturaleza pura, es inspiración total y en este caso estoy trabajando sobre las ballenas. Que podría haber elegido cualquier otro animal, pero bueno al final es un animal que está muy perseguido, hay mucha caza furtiva, los océanos se están llenando de plástico. Cosa que hace que sobre todo estos animales que son tan vulnerables, no siendo tan grandes, sufren tanto. Y aprovecho esta oportunidad para trabajar sobre este animal y sobre este concepto que es la concienciación acerca de verter tanto plásticos como otro tipo de residuos al mar. Música Música